Del punto de partida al punto de no retorno, estás perdiendo el control Cacha falla sound, directo downtown, y ninguno de esos batis aguanta ni un round Del punto de partida al punto de no retorno, estás perdiendo el control Cacha falla sound, directo downtown, y ninguno de esos batis aguanta ni un round En todos los lugares en los que no hay hogares, en los que tus iguales sin papeles son ilegales Hay un punto de no retorno en el que tu entorno te hace gritar por favor no Cada golpe que ha recibido y recibe, se plasma en lo que vives y en lo que consigues Y ves que no hay razón para que te subestimes, tu vida es solo un galón más que cuelga en sus desfiles Todo fluye por etapas, a veces te muestras, a veces te tapas Cuando papá estaba jugaba a las chapas, pero ya no hay vuelta atrás Es como no haber sido el primer amor de tu primer amor Deposito en cada propósito un motivo, el motivo por el que mi límite dimite Pones empeño pero tus ojos empañan, recordando el primer pañal o la primera raya Próximo sobre, la siguiente que doble, la siguiente que ladre O cualquiera de esas bazas que el motor o la vibre Porque no eres libre, hay fantasmas con calibre para hacerte resetear Cintas que no se pueden rebobinar Es cuando tienes que separar a los hombres de los niños Y solo se quedan con la cara del que se giñó Es como cruzar el arco con un pufo de ser